Bueno, muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Nosotros hace unos minutos finalizamos una reunión, tal como estaba previsto, con los representantes de los partidos de la oposición. Metodología que hemos venido siguiendo con todas las iniciativas que presentamos al Parlamento, el Presidente Tabaré Vázquez lo anunció desde un comienzo, vamos a participar de estas iniciativas antes de su ingreso al Parlamento, tanto a la bancada del Frente Amplio como a las bancadas de los partidos de la oposición y obviamente lo mismo hicimos con este proyecto de ley de presupuesto, cuya columna vertebral ya habíamos expuesto a la bancada del Frente Amplio y hoy lo hicimos con los partidos de la oposición. Y ustedes, representantes de los medios de comunicación, ya también han recibido una síntesis, un resumen sobre los aspectos más relevantes de este proyecto de presupuesto, no obstante lo cual, si hay preguntas adicionales a las que ya respondimos, por favor formúlenlas que estamos dispuestos a contestarlas. Pero hoy a mí me gustaría sí volver a destacar la síntesis fundamental que hemos llamado de audacia responsable de este presupuesto, esto es responsable porque parte de una realidad importante que muestra la necesidad de prestar atención sobre todo a los equilibrios macroeconómicos, pero también muestra una decidida acción para comprometernos con el cumplimiento del programa del Frente Amplio que contiene muy importantes desafíos. Y es por eso que nosotros hemos previsto un incremento de recursos que se estima en unos 1.100 millones de dólares para los dos próximos años, para 2016 y 2017. Obviamente esta es una cifra acumulada de los dos años. Lo que revela que el país está dispuesto a encarar la situación actual por más dificultades que haya y al mismo tiempo cumplir con los compromisos que asumió frente a la ciudadanía. Yo quiero señalar que nuevamente la educación está al frente de las prioridades y las prioridades del gobierno. Y digo nuevamente porque esto es así desde que el Frente Amplio está en el gobierno desde el año 2005. Siempre ha sido la primera preocupación de nuestros presupuestos y lo vuelve a hacer ahora. porque precisamente de los recursos incrementales que estamos proponiendo como parte de este presupuesto, nada menos que casi el 40% tiene este destino. Estamos asignando a la educación pública por lejos la mayor proporción de los recursos incrementales del presupuesto. Y eso no hace más que confirmar algo que ha sido una constante en esta historia y por eso lo quiero destacar. La educación también encabeza la lista de destinos a los cuales ha sido asignado el gasto público durante los 10 años de gobierno del Frente Amplio. Si nosotros tomamos todos los incrementos del gasto público de estos 10 años, el 22% de ese total fue con destino a la educación. Y si sumamos los demás destinos, llegamos a un 77% son destinos que tienen que ver con la agenda de derechos, con las condiciones esenciales de vida de la población uruguaya. Como la salud, la seguridad social, la seguridad pública, la descentralización, el INAU, el Ministerio de Desarrollo Social y el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. El 22% de todos los incrementos durante 10 años fue para la educación. Pero si al mismo tiempo verificamos en cuánto crecieron las asignaciones de organismos fundamentales que tienen que ver con la educación, y pongo especialmente el acento en esto, llegamos a la conclusión que en términos reales, siempre en términos reales, durante estos 10 años, el presupuesto de la Administración Nacional de Enseñanza Pública creció 122% en términos reales. Repito, 122%. El porcentaje de incremento de la Universidad de la República llegó a 118% en términos reales. El presupuesto del INAU, que también tiene que ver con procesos de formación educacional, se incrementó en 192%, prácticamente se ha duplicado. Es enorme el esfuerzo que ha hecho la sociedad uruguaya para apoyar a su educación pública. Y ya que hemos estado discutiendo retribuciones de los docentes, que consideramos muy justificadas, por cierto, déjenme decirles que durante estos 10 años de gobierno del Frente Amplio, para tomar un índice comparativo, el salario de un cargo docente de ingreso, esto es grado 1, con 20 horas de dedicación en términos reales, aumentó 64% en términos reales. El promedio de todos los salarios del país, de todos los salarios del país en estos 10 años, creció 47%. El de los docentes creció 64%. Y esto revela un esfuerzo absolutamente importante. Como el que está contenido en el acuerdo que se firmó el viernes pasado, que prevé un aumento de 3,5% por año en términos reales, lo que totaliza al cabo de los dos primeros años, alrededor de un 8% de incremento en términos reales, que hasta ahora no tiene asegurado ningún sector público o privado de la sociedad uruguaya. Pongo especialmente el acento en estos temas, porque estamos hablando de una preocupación que ha sido fundamental para todos los gobiernos que hemos tenido hasta ahora desde 2005 en adelante. Y lo vuelve a hacer en este gobierno, que arriesga, que encara la situación, que asigna un volumen importante de recursos a los que ya está gastando el país y cuyo principal destino vuelve a ser la educación. Esto es, me parece a mí, lo que tenemos que destacar principalmente en el día de hoy. Como les dije antes, ya habíamos hecho una exposición sobre la columna vertebral del presupuesto y ustedes habían tenido oportunidad de escucharla. No obstante lo cual, estamos a la orden para recibir las preguntas que deseen formular. Ministro, Lorena Piñeiro de BTV Noticias. Había trascendido en la jornada de ayer por propia expresión del Presidente de la República de que se iban a estar utilizando recursos de INEFOB para atender los reclamos de los docentes y maestros. ¿Esto es así? Bueno, yo creo que se están realizando en este momento conversaciones importantes tendientes a superar la situación de conflictividad que se ha planteado y que no es un secreto para nadie. No me quiero adelantar a, digamos, mencionar ninguna herramienta para dejar que esas negociaciones, que así las podemos llamar, y la búsqueda de acuerdos y consensos transcurra sin dificultades. Así que preferiría no poner el acento en ninguna herramienta concreta. Lo que sí tengo que recordar, porque es un hecho, es que el viernes pasado se firmó un acuerdo con todos los sindicatos de la educación y en ese acuerdo está previsto un incremento muy importante de salario, pero muy importante. Repito, en este momento ningún sector de la sociedad tiene asegurado un incremento salarial como los educadores, que tienen que luchar por sus derechos sin ninguna duda, que ojalá pudiéramos seguir mejorando estos salarios sin ninguna duda. Pero yo quiero decirles que hemos hecho un enorme, enorme esfuerzo, extraordinario, excepcional esfuerzo para incrementar los salarios de la educación en Uruguay. Buenos días. Disculpe la pregunta, si me permite, es para García. Disculpe, vivos. Sí. El dinero de INEFO, ¿puede utilizarse para los sueldos en este caso, para el incremento de los sueldos para los maestros? En primer lugar, me remito a la misma respuesta que dio el Ministro Astori recién. En este mismo momento se están discutiendo temas que, como ustedes saben, son de importante sensibilidad para todos y que, bueno, no debemos avanzar sobre ninguna de las herramientas que se estén manejando en ese sentido. Lo que sí soy enfático es que el INEFO es una poderosa herramienta de capacitación. Lo hemos manejado no ahora, sino durante toda la campaña electoral. Ahora mismo en el Parlamento, en la Comisión de Hacienda, se está tratando el tema del Sistema Nacional de Competitividad y es un instituto que ha cambiado en los últimos años de manera importante, pasando de ser la vieja Junta Nacional de Empleo a un instituto de empleo y formación profesional que resulta imperioso y así lo hemos asumido y así se están realizando modificaciones para su mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos a favor de herramientas anticíclicas, anticíclicas como es la capacitación de la gente, como es la mejora de la calidad de lo que la gente sabe hacer en cada uno de sus empleos. Así que estoy en condiciones de avanzar más sobre ese tema justamente por lo que planteaba el Ministro recién acerca de que se están realizando negociaciones en este momento. Sí, a costa de Radio Centenario. Más allá de que no se quiera avanzar en esa herramienta, a mí me gustaría saber si hubo un desmentido por parte del Ministro de Economía, Danilo Astori, a lo expresado por el Presidente Vázquez sobre la utilización de esta herramienta de INEFO para la solución de la educación, porque así lo planteó el Partido Nacional en la conferencia de prensa que tuvo previamente. No, absolutamente no. Es más, en la conferencia que tuvimos con los representantes de la oposición, hablamos exclusivamente de temas presupuestales, no hubo ningún desmentido ni ninguna referencia, al menos por mi parte, a ese tema. Es absolutamente falso. Ministro, escuchándolo un poco hablar sobre cómo se elaboró el presupuesto, Elisa Alviñoles de Televisión Nacional, disculpe. Me quedé pensando si quizás no hubiera sido un poco ambicioso el programa del Frente Amplio a la hora de prepararlo, teniendo en cuenta la desaceleración económica a la que nos estamos enfrentando, bueno, y las medidas que se están adoptando, que no sería el ámbito que a usted más le gustaría enfrentar en estos momentos, imagino. Bueno, no entendí la parte final de la pregunta. Si pudiéramos hablar con un poquito más de lentitud, me llegaría mejor. Señor, disculpen. Que quizás estamos en el ámbito internacional, regional, etcétera, que no es el ideal, ¿verdad? Usted habla de desaceleración económica. Entonces mi pregunta iba en dirección a si no habría sido un poquito ambicioso quizás el programa del Frente Amplio, teniendo en cuenta estas características que está enfrentando Uruguay. No, yo creo que el programa del Frente Amplio, el comprometido ante la ciudadanía, toma nota de los principales desafíos que tiene el país para seguir creciendo, a vida cuenta de los importantes logros que se alcanzaron en los últimos 10 años y que ellos mismos están reclamando seguir adelante con las transformaciones. Y lo dijimos con esta expresión, más de lo mismo no, sigamos adelante con estos cambios, que fundamentalmente tienen que ver con el desarrollo de capacidades humanas, incluyendo agendas de derechos, y el desarrollo de capacidades físicas, como por ejemplo la infraestructura. Uruguay para seguir proponiéndose metas de crecimiento importantes que le permitan cumplir con su programa, tiene que abordar este desarrollo de capacidades, y nosotros estamos convencidos de que hemos encontrado un punto de equilibrio entre lo que podrían ser llamados de atención, como por ejemplo la situación internacional, las fortalezas que el país ha construido, que no se pueden ignorar, y los desafíos que emergen del programa del Frente Amplio, y que son, reconozco, sí, ambiciosos. Hemos llegado a un punto de equilibrio porque estamos proponiendo para los dos primeros años, que son aquellos en los cuales nosotros entendemos que hay que tener más cuidado, digamos una propuesta, una proyección que estimamos nos va a permitir empezar a cumplir con ese programa. Y luego en el resto del periodo, con mayor certidumbre, con mayor conocimiento de la realidad, con mayor certeza, seguir avanzando en las asignaciones presupuestales. Ese es nuestro planteo. Es un planteo audaz, sí, es audaz, pero también es responsable, porque no propone un salto al vacío, no propone el desorden macroeconómico, al contrario, propone el cuidado del equilibrio macroeconómico y la responsabilidad que tiene que tener toda propuesta de transformación como la que estamos llevando adelante. Buenos días, Jesús Pérez, de SX30 Radio Nacional. Estuvieron aquí presentes Partido Nacional, Partido Colorado, que no quedaron conformes con lo que es el presupuesto nacional. Desde el Partido Nacional se decía que es un presupuesto de restricciones y no de impulsos, y que iba a haber austeridad y que iba a empezar por el Ministerio de Economía y por Presidencia de la República. ¿No puede expresar un poquito más sobre el tema? No compartimos ese enfoque en absoluto. Este es un presupuesto que va para adelante, sin duda, y va para adelante con responsabilidad. Y por los motivos que estuve exponiendo hasta ahora, obviamente queda demostrado que Uruguay está dispuesto a hacer una asignación importante de recursos para lo que son las prioridades del país. Y naturalmente con la responsabilidad que exige la hora actual. No me extraña que hayan emitido esos juicios los representantes de la oposición, porque es notorio que tenemos enfoques totalmente distintos acerca de la realidad nacional. Nuestra política económica es diferente a la política económica de los partidos fundacionales, particularmente. ¿Verdad? Y eso se nota, obviamente, en la preparación de un presupuesto, que es la expresión financiera y fiscal de un programa de gobierno. Ahora, a nosotros no nos dijeron esto que está mencionado en la pregunta. Más bien nos hicieron interrogantes, contestamos a las interrogantes, pero no nos dijeron que opinaban eso de lo que habíamos presentado. Complemento, Ministro. Si un presupuesto que tiene una cifra de 12.300 millones de dólares como plan de inversiones, y que para el año 2017, como acabo de decir el Ministro, incluye un incremento de 1.100 millones de dólares, es un presupuesto con las calificaciones que le dio el diputado Trovo, yo no sé nada de esto. Buen día, Emilio Zahir de Canal 4. La consulta, Ministro, es, algunos de los dirigentes de la oposición decían que dentro del presupuesto hay un artículo que especifica justamente una serie de recortes, que era lo que mencionaba compañero a nivel del Ministerio de Economía y de Presidencia de la República, en la cual no se iban a llenar vacantes y además iba a haber una especie de retiro incentivado para algunos de los funcionarios públicos. ¿Está calculado justamente la cantidad de vacantes que no se van a llenar y cuántas personas se apunta a llegar justamente con estos retiros incentivados? Bueno, es exactamente al revés sobre este punto. Nosotros estamos proponiendo eliminar los regímenes de retiros incentivados como mecanismo de ahorro, ¿verdad? Ahora, al mismo tiempo estamos proponiendo suprimir vacantes. No tengo acá el número de puestos de trabajo, pero sí la estimación de los montos que vamos a ahorrar. Y el primero que va a ahorrar desde este punto de vista es el Ministerio de Economía, que va a aportar un ahorro de 470 millones de pesos en materia de supresión de vacantes. Luego viene Presidencia de la República con un aporte de 100 millones de pesos eliminando vacantes y luego los Ministerios de Salud Pública, Relaciones Exteriores, Industria, Energía y Minería, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que van a estar aportando entre 25 y 40 millones de pesos, todas cifras anuales, naturalmente, por supresión de vacantes que van a significar ahorros importantes para el presupuesto, ¿verdad? Última pregunta. Daniel De León, de Canal 12 de Telemundo. Buen día. Concretamente, ¿qué elementos tendría que tener en cuenta aquellas modificaciones que se le pueden hacer en el Parlamento Nacional a este presupuesto, tanto por los integrantes del Gobierno, del legislador del Frente Amplio, como así también por parte de legisladores de la oposición? Bueno, no quiero adelantarme ni mucho menos inmiscuirme en la soberanía parlamentaria, ¿verdad? Que en definitiva es la que aprueba los proyectos de ley. Es una parte fundamental del Gobierno, sea del oficialismo o de la oposición. Y ahora, cuando el próximo lunes ingrese el proyecto de presupuesto al Parlamento, y ya seguramente el martes en su primera sesión se le dé entrada, lo vamos a ingresar por la Cámara de Representantes, van a empezar a ejercer sus funciones. Lo que nosotros tenemos que hacer es el mayor y mejor de los esfuerzos por suministrar la mayor y mejor información a los parlamentarios. De modo que estos tengan, de acuerdo con las normas constitucionales y legales en vigencia, hay cosas que pueden hacer y hay cosas que pueden no hacer, como por ejemplo agregar gastos que no tengan financiamiento, eso está prohibido por la Constitución de la República, dentro de esas normas constitucionales y legales, bueno, ejercerán la correspondiente soberanía parlamentaria. Yo no quiero ingresar en este terreno marcándole camino a los legisladores, ni mucho menos. Confiamos muchísimo en su trabajo y confiamos que al cabo de esta participación podamos tener un buen presupuesto para el país. Ministro, teniendo en cuenta este presupuesto, ¿cuál es el déficit fiscal proyectado hacia 2016 o 2017? Teniendo en cuenta que desde la oposición señalaban que no solo no iba a haber una corrección a la baja, sino que es más, se había mencionado que hasta podría aumentar en 2016. Lo veremos, lo veremos. Nosotros tenemos una proyección que indica una evolución suave hacia la disminución de un punto del resultado fiscal consolidado, esto es pasar de la cifra actual a 2,5% hacia 2019. Los años intermedios que incluyen el 16 y el 17 van a estar registrando y se verá en la presentación del presupuesto una evolución suave hacia esa meta. Que puede parecer, incluso he leído algún analista al respecto, una evolución modesta, digamos así. Es probable que vista así, parezca una evolución modesta y lo reconozco. Pero no se olviden que tenemos que pasar de un déficit observado de 3,5% a fines del 2014, que es la cifra que tuvimos al terminar el año pasado, a una cifra de 2,5%, un punto por debajo, pero cumpliendo con un programa que tiene una gran exigencia fiscal. Entonces, cuando tenemos en cuenta todo eso al mismo tiempo, no es tan, digamos, conservador el proyecto ni la meta establecida, no es poco importante, al contrario, va a significar un esfuerzo fiscal relevante para poder cumplirlo. Ministro, la volatilidad de los mercados asiáticos en los últimos días que ha generado un impacto mundial, más allá de las medidas que ha tomado el gobierno de China. ¿Cómo está evaluando el gobierno uruguayo? Bueno, sin duda es un motivo de gran preocupación, por varios motivos. A nivel global, por la importancia de la economía china y sus efectos e impactos sobre el mundo en su conjunto. En segundo lugar, porque esto ha tenido consecuencias financieras importantes, no olvidemos que hacía décadas que China no devaluaba su moneda y ahora lo ha hecho en prácticamente un 5%, lo cual es una proporción muy importante. Desde el punto de vista de la influencia sobre el resto del mundo, bueno, tenemos que seguir paso a paso lo que puede ocurrir. No olvidemos que hay una importante relación comercial, por ejemplo, entre China y Estados Unidos. Y hoy Estados Unidos al importar de China está importando deflación, por lo tanto tenemos que ver los efectos que esto juega en el proceso de recuperación de los Estados Unidos, en la evolución de su moneda, en la proyectada alza de las tasas de interés que viene anunciando la Reserva Federal en los últimos tiempos. Puede haber variaciones desde ese punto de vista. En cuanto al Uruguay, bueno, no es una buena noticia que China haya devaluado su moneda, porque eso abarata los productos chinos respecto al mercado uruguayo, y aunque está geográficamente muy lejos, China ha sido uno de los dos principales socios comerciales de bienes, del comercio de bienes con el mercado uruguayo, y eso también tiene que ser motivo de preocupación. Este es un ejemplo más, y lo quiero destacar, de los cambios por lo general preocupantes que ha tenido el contexto internacional en los últimos tiempos, particularmente en el último trimestre del año pasado y el primer semestre de este año. Esto de China es un desequilibrio importante a escala global que se ha generado en los últimos días, y que se agrega a la situación de Brasil, que ha venido agravándose también, a la Argentina, o sea, han habido cambios en los últimos 6 o 7 meses que son muy importantes y que Uruguay tiene que tener en cuenta los efectos de sus proyecciones de futuro. De todas maneras, Uruguay también tiene fortalezas, lo hemos dicho muchas veces, ha diversificado sus mercados, ha diversificado sus producciones, de bienes y de servicios, se ha diferenciado en la región, ha construido fortalezas en el campo financiero, Uruguay es un país muy sólido financieramente en este momento, y al mismo tiempo tiene una fortaleza institucional que hace que el país pueda defenderse muy bien en estas circunstancias que estamos comentando.